Bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a estructurar nuestras actividades dentro de la planeación didáctica de la materia, incluyendo recursos. Para comenzar, deberemos de situarnos dentro de nuestra guía de aprendizaje adaptada y dirigirnos al punto número 8, que se refiere a la planeación didáctica de la materia. Aquí, veremos en color rojo las guías que nos dicta el mismo documento para redactar nuestros objetivos e instrucciones. Sin embargo, les explicaré más puntualmente cómo hacerlo. La primera semana se llamará como lo tenemos establecido en nuestro bloque de contenido temático. En mi caso, el nombre es tecnología, conceptos e historia, y lo incluyo en este espacio. Redacto el objetivo de la semana tomando en cuenta la guía que me proporcionan. En mi caso, el propósito sería el alumno con base de actividades grupales, individuales y de reflexión, comprenderá los conceptos relacionados con tecnología y su historia dentro del ámbito educativo, para compararla con la realidad actual. Este objetivo será la base para determinar cuáles son las actividades que tendré que planear en la semana que me permitan cumplir con él. En caso de que mi clase sea mixta o remota, deberé establecer los días en las que tendré sesiones síncronas y los temas y enlaces de cada reunión. Recordando que siempre la primera sesión de estas dos modalidades deberá de tener una sesión síncrona. Ahora sí, puedo pasar a mi primera actividad. Recordemos que en la plataforma ya está configurada la primera actividad como un foro de presentación, por lo que la que explicaré aquí deberá de ser la segunda de la semana. En mi caso, lo primero que requiero que mis alumnos realicen en la plataforma es un foro. Le asignaré el nombre de actividad 1.2 definición de tecnología educativa y un objetivo que tenga relación directa con el objetivo semanal. Ahora comienzo con las instrucciones. Estas deberán de estar explicadas muy claramente, ya que serán la única guía del alumno para completar su actividad. Les leo un ejemplo. Recordando que esto es un foro, yo les pido a mis estudiantes que 1. Analice el recurso historia de la tecnología. 2. Define, en base a tu experiencia, cuál es el concepto de tecnologías educativas. 3. Una vez que cuentes con el concepto, deberás de añadirlo a este foro dando clic al botón añadir un nuevo tema de discusión. 4. Lee los conceptos de tus compañeros y comenta qué te parece su definición y qué elementos extras podrían incluir para complementarla. En la sección de recomendaciones, incluiremos alguna que no hayamos mencionado en las instrucciones. Por ejemplo, construye tu definición tomando en cuenta tu experiencia en el campo profesional de tu licenciatura. Cualquier duda la puedes incluir en el foro de dudas y o comentarios. Y en la fecha de entrega, solo indicaré el día límite para entrega. Ahora bien, ya dije qué es lo que tienen que hacer, pero para hacerlo, en el punto número 1 de las instrucciones les digo que tienen que revisar un recurso específico. Este recurso lo deberé de incluir de la siguiente forma en esta columna. Incluiré el nombre del recurso, que corresponde a la actividad 1.2. Mi recurso en específico se llama historia de la tecnología y este es el enlace para llegar a él. Ahora que ya definí mis instrucciones y mis recursos, ya tengo mi primera actividad lista. Este proceso aplica con cualquier tipo de actividad, ya sea foro, cuestionario, tarea, etc. Ahora te toca a ti construir tus propias actividades.